y la ley Terray, que fueron normativos ingleses que conforman un punto de partida más actualizado de la exhibición personal, pero dijimos que también fue en Inglaterra en 1679 cuando se emite el White House, que es verdaderamente el antecedente de la exhibición personal. Luego hablamos de la historia de la exhibición personal en nuestra patria, trayendo a cuenta la participación de los hermanos Andrés y Manuel del Llano, que eran los diputados suplentes en las Cortes de Cádiz, y señalamos que ellos habían presentado un interesante proyecto, pero el mismo no fue acogido. De todas maneras, la Constitución de Cádiz incorporó la exhibición personal. Luego trajimos a cuenta de que en 1924 y en 1925, con la Constitución Federal Centroamericana y la Constitución del Estado de Guatemala, no se incorporó de manera taxativa y expresa la exhibición personal, pero sí se hizo alusión, por ejemplo, en 1824, a los lugares en donde se recluían a los detenidos, con lo cual se obviaba, obviamente, las aprehensiones ilícitas. Después señalamos que fue en la época de don Mariano Gálvez, con los códigos de Livingston, cuando apareció la exhibición personal. La misma se mantuvo en 1839 con la Ley de Garantías y en 1851, con el acta de fundación de la República de Guatemala. En 1879, en la época de Justo Rocino Barrios, la de la Revolución Liberal, se incorporó también, ¿verdad? Y así vino sucediéndose en 1829, cuando apareció el amparo en Guatemala y se emitió la ley correspondiente. Allí se legisló lo relativo al amparo y lo relativo a la exhibición personal. Luego se mantuvo en todas las constituciones posteriores hasta que en 1965, al emitirse la ley de la Constitución Política de la República de Guatemala de ese año, se emitió el Decreto 8, que era la ley de amparo y existió. Y finalmente, la Constitución actual, la de 1986, es la que propició el advenimiento de una ley constitucional, que es el Decreto 1 de la Asamblea Nacional Constituyente, que es la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Ahí nos quedamos. El día de hoy vamos a proseguir, y yo les hice un petitorio muy específico relacionado con que tuviesen a la mano su Constitución, su ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, y asimismo el 1-2013, ¿verdad?, que es el reglamento de la ley de amparo, emitido por la Corte de Constitucionalidad, la cual tiene la facultad de crear mecanismos de regulación de sus conductas. Y este es un logro muy significado e importante, como ya lo trajimos a cuenta. Les voy a presentar a continuación el temario de esta noche, que es el siguiente. Ya lo tienen ustedes a la vista, ¿verdad? Sí, leí. Muy bien. Entonces, también les pido de favor que tengamos a la mano nuestra Constitución y también la ley de amparo que corresponde. Fíjense que, para empezar, debo señalar que la Constitución Política de la República de Guatemala, como ustedes lo pueden advertir, a partir del artículo 263, déiganlo a la vista, a partir del artículo 263, regula lo relativo a las garantías constitucionales y defensa del orden constitucionales, que es el título 6 en números romanos. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Sí, leí. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, como ustedes pueden advertir, en el artículo 263 se regula lo relativo a la exhibición personal. Increíblemente, este capítulo, que es el capítulo primero del título 6, es muy breve, porque como ustedes pueden corroborarlo, solo tiene dos artículos, el 263 y el 264. Vamos a leer el artículo 263, y luego vamos a leer el artículo 82 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Leamos primero, con toda atención, el artículo 263. Ahí lo señalo en el 1.1, dice, en principio, es la Constitución Política la que establece en el artículo 263, entre paréntesis dice leerlo, la que establece lo concerniente a la garantía de la exhibición personal. Leamos el 263, que dice lo siguiente. Derecho a la exhibición personal. Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazada de la pérdida de ella o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviera sujeto. Entonces, pasémonos ahora, por favor, al artículo 82 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Ya, ¿verdad? Ya lo tienen a la vista. El artículo 82 dice lo mismo que dice la Constitución. Derecho a la exhibición personal. Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviera sujeto. Entonces, les hago notar, para que ustedes también lo marquen, en su Constitución y en su Ley de Amparo, específicamente en la Ley de Amparo, en el artículo 82, los tres supuestos que se regulan en la Ley de Amparo y que permiten la promoción de la exhibición personal. ¿Cuándo se puede interponer? Lo puede interponer, dice, quien esté preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad individual. Ese es el numeral uno. Si alguien está preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad individual, lo puede interponer también quien se encuentre amenazado de la pérdida de ella, de la pérdida de su libertad. Ese es el segundo. O sufrir vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuera fundado en ley. Entonces, ¿quién lo puede promover? ¿Quién se encuentra preso, verdad? De manera ilegal o cohibido de cualquier manera en el goce de su libertad individual. Si una persona está presa sin razón ni fundamento, no le han instado el proceso jurisdiccional correspondiente, verdad, ni ha sido presentado ante las autoridades en el acto que establece la ley, puede promover su exhibición personal. O puede promoverlo cuando está amenazado, verdad, cuando se han hecho manifestaciones en torno a que va a perder su libertad y no hay fundamento para que esto ocurra. Y la tercera es cuando la persona está detenida o presa y sufre vejámenes, o sea, está siendo torturado, aunque su prisión sea legal, pero no está siendo tratado como corresponde. Entonces, quien se encuentra en cualquiera de estas tres situaciones puede promover la exhibición personal. Está detenido o cohibido de manera ilegal. Si está amenazado con que va a perder su libertad o si, estando preso legalmente, sufre vejámenes. ¿Y cuál es el objetivo de promover la exhibición personal? Ese es el número dos. Eso está regulado en la parte final del artículo 82, que dice, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad o se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviera sujeto. Cada uno de los supuestos que aparecen en el 1.2.1, 1.1, 1, perdón, 1.2.2 y 1.2.3, tienen su respuesta. La primera, las dos primeras, la primera es que se le restituya su libertad. Si está preso de manera ilegal, el objetivo de plantear la exhibición personal es que se le restituya su libertad. La segunda es que se concluya con las amenazas que se han emitido en torno a la libertad de la persona. Y la tercera, el tercer objetivo, si ese fuera el caso, es que se suspendan los vejámenes. Ahora, ¿qué tribunales son competentes para tramitar la exhibición personal? Fíjense que aquí las normas de la competencia son las mismas que en el amparo, solo que acá no interviene la Corte de Constitucionalidad, sino que interviene la Corte Suprema de Justicia. Aquí les leo esto, dice, la competencia de los tribunales para la exhibición personal se rige por lo dispuesto para los tribunales de amparo. Sin embargo, en esta materia, la competencia que corresponde a la Corte de Constitucionalidad será ejercida por la Corte Suprema de Justicia. Eso está en el artículo 83. Véanlo, por favor. Es el inmediato al que hemos estado leyendo. Dice, por favor, si ya lo tienen a la vista, artículo 83. Tribunales competentes. La competencia de los tribunales para la exhibición personal se rige de conformidad con lo dispuesto para los tribunales de amparo. Sin embargo, en esta materia, la competencia que corresponde a la Corte de Constitucionalidad se ejercerá por la Corte Suprema de Justicia. Es decir, la Corte de Constitucionalidad queda excluida y la sustituye la Corte Suprema. Aquí les adjunté, hasta el final, el autoacordado 1-2013. Este ya se los había trasladado cuando hablamos del amparo, cuando hablamos de la competencia en materia de amparo. ¿Se recuerdan que dijimos que los amparos que se promueven contra el presidente de la República, contra el presidente del Congreso, los diputados, o contra la Corte Suprema de Justicia y sus magistrados? Los conoce en una sola instancia la Corte de Constitucionalidad. Luego hablamos de la competencia de la Corte Suprema, de las salas de aplicaciones, de la Cámara de Amparo de Antejuicio y de los tribunales de primera instancia. Entonces, esta norma, este normativo que nosotros ya trajimos a cuenta oportunamente cuando hablamos del amparo, se aplica también en materia de la exhibición personal. Solo que, como dice el artículo 82, no lo ejerce la Corte de Constitucionalidad, sino la Corte Suprema de Justicia, que será el tribunal de mayor rango en este caso. Así lo dice el artículo 83 que vuelvo a leer. Dice, tribunales competentes. La competencia de los tribunales para la exhibición personal se rige de conformidad con lo dispuesto para los tribunales de amparo. Sin embargo, en esta materia, la competencia que corresponde a la Corte de Constitucionalidad se ejercerá por la Corte Suprema de Justicia. Les adjunté el autoacordado, aun y cuando ya lo habíamos remitido en oportunidad precedente cuando hablamos del amparo. Fíjense que la número 5 es la relacionada al trámite de la exhibición personal. Yo aquí les presenté un resumen del trámite, pero quiero que vayamos leyendo los artículos correspondientes. Por favor, trasladémonos al artículo 85. Por favor, tráiganlo a la vista. ¿Ya lo tienen a la vista? Ya, licenciado. Ya, licenciado. Entonces, adviertan algo. Que fíjense que la promoción de la exhibición personal es sumamente informal. Vean lo que dice. Artículo 85. Legitimación para pedir la exhibición personal. La exhibición personal puede pedirse por escrito, por teléfono, o verbalmente por el agraviado, o por cualquier otra persona, sin necesidad de acreditar representación alguna y sin sujeción a formalidades de ninguna clase. Debemos tener en cuenta que, obviamente, el teléfono ahora ya resulta algo obsoleto, ¿verdad? Es un adminículo sumamente importante y sustentado en la tecnología. Pero cuando se emitió esta ley, se refería a los viejos teléfonos, ¿verdad? Pero ahora los teléfonos inteligentes implican que se puede remitir un mensaje por todas las vías que posibilita este importante aparato. Entonces, cuando dice teléfono, pues puede ser por la vía de un mensaje, por el WhatsApp, etcétera. Entonces, esto es porque la libertad es un valor extremo que debe tutelarse con suma amplitud. Entonces, les repito, lo puede plantear el propio agraviado o cualquier otra persona, sin necesidad de acreditar representación alguna y sin sujeción a formalidades de ninguna especie. Fíjense que hay un relato que se hace de una época oscura en Guatemala. Hubo un momento dado durante el conflicto armado en que las personas eran secuestradas, desaparecían y muchas de ellas aparecían muertas. Entonces, se planteaban exhibiciones personales hasta en una carterita de fósforos. Entonces, cuando llevaban a las personas, lo tiraban y alguien lo recogía y lo llevaba a los tribunales a efecto de tutelar y proteger su vida. Entonces, fíjense que no solo el planteamiento de la exhibición personal es informal, sino que se puede instar de oficio. Se recuerdan que el amparo no se puede instar de oficio, de conformidad con el artículo sexto de la ley de amparo, ¿verdad? Ahí sí es menester que alguien lo plantee, aunque todas las diligencias posteriores sean de oficio. Pero aquí no. Vean lo que dice el artículo seis. Dice, perdón, ochenta y seis. El artículo ochenta y seis dice, conocimiento de oficio. Todo tribunal de justicia que llegara a tener conocimiento en cualquier forma que alguna persona se encuentre en la situación contemplada en el artículo ochenta y dos. Es decir, que esté preso ilegalmente, que su libertad esté amenazada, o que esté recibiendo vejámenes, y un tribunal lo sabe, que esté confinado en simple custodia. Entonces, tiene que instar el conocimiento de oficio. Repito, dice, todo tribunal de justicia que llegara a tener conocimiento en cualquier forma que alguna persona se encuentre en la situación contemplada en el artículo ochenta y dos, confinado en simple custodia, y se temiere que su paradero sea incierto, estará obligado a iniciar y promover de oficio la exhibición personal. La denuncia es obligatoria. Eso de conformidad con el artículo ochenta y siete dice, el alcaide, jefe, subalterno o ejecutor del establecimiento o lugar en donde una persona estuviese detenida, presa o privada de su libertad, que tuviera conocimiento de un hecho que dé lugar a la exhibición personal, deberá denunciarlo inmediatamente a cualquier tribunal. Es decir, fíjense que lo cierto del caso es que algunos señalamientos que se hacen sobre la obsadolescencia de la Constitución y de la ley de amparo, pues tal vez son valederos, porque se utilizan referencias a el empleo de algunos elementos que tal vez ya fueron superados por la tecnología, pero el espíritu de la ley es un espíritu suficiente, ¿verdad?, para tutelar la libertad de manera muy prolija. Ya ven que aquí no hay formalidad. Se puede plantear de cualquier forma por escrito verbalmente e incluso lo puede plantear cualquier otra persona. Y asimismo, los responsables de una prisión, el alcaide, dice de verdad, el jefe, el subalterno o el ejecutor de ese establecimiento, deberán notificarlo al tribunal cuando adviertan que hay una situación irregular. Ahora vamos a hablar rápidamente del trámite. El trámite es muy sencillo. De todas maneras, yo les estoy presentando un esquema, pero quiero que lo veamos en el capítulo. ¿Sí, Soni? Hay dos manos levantadas, el discurso de Emily Coch y el de la Reconcencia. Bueno, gracias, gracias. Emily, por favor, y después Elmer. Tienen la palabra. Emily y Elmer levantaron la mano. No quieren decir nada. No, 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 la compañera bajó la mano. Vaya, Elmer, muy bien. No, yo sí quiero hacer una consulta, licenciado. Por favor, no lo escucho bien, Elmer. Muy bien, ahí estamos. Ahora sí. Muy bien. Buenas noches, licenciado, compañero. Me surge una duda, tal vez es algo risible, pero me surge la inquietud de que ¿cuántas veces puede un sujeto o una persona solicitar la exhibición personal? ¿Hay algún límite? No, no, no. Esa es una muy buena pregunta, no es risible. Imagínense que una persona interpone una exhibición personal aduciendo que está siendo afectada porque la están vejando, hay vejámenes, ¿verdad? Y concurre el juez y advierte que no está concretándose esa situación, ¿verdad? Y entonces, por alguna actitud de vendetta, ¿verdad? Las autoridades, una vez se concreta la diligencia y no se advirtió ningún vejámen, entonces sí lo empiezan a dejar y a tratar mal porque entre comillas se quejó, ¿verdad? Entonces puede interponerlo otra vez, ¿verdad? Y si la situación persiste y no se concreta el objetivo de la misma, que es que cesen los vejámenes y se garantice que ya no se van a seguir cometiendo, lo puede promover porque el objetivo de esta garantía constitucional es evitar cualquiera de esas situaciones que yo les señalé, ¿verdad? Que uno esté preso ilícitamente o haya una amenaza en contra de la libertad o que existan vejámenes. Puede concretarse en los tres supuestos, ¿verdad? Si una persona considera que está siendo amenazada, pues lo promueve y si las amenazas persisten, lo vuelve a plantear hasta que se resuelva efectivamente. Porque puede ser que en la primera oportunidad se suspendan, ¿verdad? Pase un tiempo y la vuelvan a amenazar. Entonces, no hay un número de clausos, sino por el contrario, hay un número de apertos, Elmer. Muchas gracias, licenciado. No, por nada. Bueno, veamos el trámite, que el trámite es sumamente sencillo. Veamos, esto está inicialmente establecido en el artículo 88, que dice autoexhibición. Bueno, dice el artículo 88, inmediatamente que se reciba la solicitud o se tenga conocimiento de un hecho que dé lugar a la exhibición personal, el tribunal, en nombre de la República de Guatemala y sin demor alguna, emitirá autoexhibición, señalando hora para el efecto y ordenando a la autoridad, funcionario, empleado o persona presuntamente responsable para que presente al ofendido, acompañe original o copia del proceso o antecedentes que hubiera y rinda informe detallado sobre los hechos que la motivaron, conteniendo por lo menos lo siguiente. A. ¿Quién ordenó la detención o vejación y quién la ejecutó, indicando la fecha y circunstancias del hecho? B. Si el detenido ha estado bajo la inmediata custodia del informante o si la ha transferido a otro, en cuyo caso expresará el nombre de éste, así como el lugar, tiempo y motivo de la transferencia. B. C. La orden que motivó la detención. Fíjense que yo les pido que articulen un numeratorio para advertir los pasos que deben observarse dentro de la primera parte del trámite. B. C. Fíjense que dice el 88. Inmediatamente que se reciba la solicitud o se tenga conocimiento de un hecho que dé lugar a la exhibición personal, el tribunal, en nombre de la República de Guatemala y sin demor alguno, emitirá auto de exhibición señalando hora para el efecto y ordenando a la autoridad, funcionario, empleado o persona presuntamente responsable que presente el ofendido. Ese es el número uno. Es lo primero que debe hacerse. Se presenta la solicitud y sin demor alguna, el tribunal que va a practicar la exhibición concurre y emite el auto de exhibición para que se presente a la persona. Ese es el primer paso. El segundo, la autoridad debe acompañar original o copia del proceso que hubiere. Llegan y le dicen, mire, presénteme a fulano de tal que aquí está recluido. Lo presenta. Ese es el paso número uno. El número dos es con fundamento en qué expediente usted lo tiene recluido aquí. Lo presenta también. Y luego le dice, mire, ríndame un informe después de esa situación. Esas son las tres situaciones que conlleva el planteamiento. Perdón, licenciado. ¿Cuál dijo que era la tres? Se lo repito. El primero es que lo exhiban, ¿verdad? Que lo presenten. Dice inmediatamente que se reciba la solicitud o se tenga conocimiento de un hecho que dé lugar a la exhibición personal, que el tribunal en nombre de la República de Guatemala y sin demora alguna emitirá auto de exhibición señalando hora para el efecto y ordenando a la autoridad, funcionario, empleado o persona presuntamente responsable que presente al ofendido. Eso es lo número uno. Se constriñe en que la autoridad debe presentar al ofendido. La segunda, que presente el original o copia del proceso o los antecedentes que hubiera. Y número tres, ahí está, después que dice hubiere y rinda informe detallando los hechos que motivaron. Y el informe debe contener esos tres puntos que leímos. Entonces, presenta a la persona agraviada, presenta el expediente del proceso o antecedentes que hubiera y rinda un informe. Eso es, eso es básicamente la exhibición personal. Fíjense que todo esto tiene que ser de manera inmediata. Pero ¿qué es de manera inmediata? Dice el artículo ochenta y nueve, véanlo, por favor, el plazo dentro del cual debe hacerse la presentación del agraviado nunca podrá exceder de veinticuatro horas a partir de la petición o demanda. Es solamente celérico. Y esto obedece a que hubo un tiempo en que vivíamos dentro de un régimen de droguitas, ¿verdad? Cualquiera que hubiera sido la situación, generalmente era política. Las personas hasta desaparecían. Entonces, tenía que hacerse con suma celeridad y esto también respondió a ese objetivo. Fíjense que el número noventa, el artículo número noventa dice instrucción inmediata. Cuando el tribunal tuviera conocimiento de los hechos a que se contara el artículo ochenta y dos, instruirá el proceso correspondiente de inmediato, constituyéndose sin demora en el lugar en que estuviese el agraviado. Y si el ofendido residiera fuera del perímetro, fíjense tan importante que es eso, si el ofendido residiera fuera del perímetro o municipio del tribunal que conozca, se nombra un juez ejecutor que procederá conforme al artículo siguiente. En esa época era complicado el asunto, ¿verdad? Porque se había presentado la exhibición personal aquí en la capital, pero él estaba recluido en Totonicapán. Entonces, se comisionaba a una persona, a un juez ejecutor, para que él practicara la exhibición personal. Entonces, ¿qué es lo que hacía el juez ejecutor? Está regulado en el artículo noventa y uno. Dice, cuando el agraviado esté fuera del municipio donde reside el tribunal que conoce la exhibición, en defecto de juez ejecutor podrá comisionarse el cumplimiento del auto de exhibición a cualquier otra autoridad o persona cuyas calidades garanticen su cometido. En estos casos se harán llegar las diligencias al ejecutor por la vía más rápida, procediéndose inmediatamente a cumplir el mandato del tribunal. Para este objeto, el ejecutor se trasladará sin demora al lugar en que se encuentre aquel bajo cuya disposición se hallara el agraviado, le notificará el auto del tribunal, le exigirá que le exhiba inmediatamente al ofendido, así como los antecedentes que hubiera o informe de su conducta, y le ordenará hacer cesar, en su caso, las restricciones o vejaciones. El trámite, vuelvo a repetir, es sencillo. Si se presenta ante el tribunal la solicitud, entonces se emite una resolución y se acude personalmente para que se exhiba al ofendido. Ese es el primer paso. El segundo, que se exhiba el expediente con cuyo fundamento esa persona se encuentra recluida. Y tercero, que la autoridad que lo exhibió presente un informe. El lapso que conlleva la exhibición es de 24 horas, pero puede haber un problema, que la persona esté fuera de la jurisdicción del tribunal. Entonces se nombra un ejecutor. Entonces, fíjense, el ejecutor regularmente ahora es otro juez, otro juez, ¿verdad? Pero en aquella época, me refiero a los 80 y 90, entonces se le podía otorgar esa comisión a una persona, aunque no fuera juez. Entonces él se presentaba, notificaba, le exhibían a la persona y rendía un informe. Entonces, eso está en el artículo 99. Nos estamos saltando algunos artículos, no porque no sean importantes, sino porque le estoy refiriendo de manera concreta y concisa al trámite. En el artículo 99 dice acta y resolución de la exhibición. En la audiencia de exhibición se levantará acta en la que se asentarán todas las incidencias que en ella ocurran. Seguidamente se emitirá una resolución declarando la procedencia o imprecedencia de la exhibición. Es decir, llega el juez o el ejecutor, pide que lo exhiban y comprueba que en efecto lo han estado torturando, ¿verdad? Entonces declara con lugar la exhibición y ordena la libertad o se presenta y advierte que no existe ningún maltrato, ningún vejamen. Entonces la situación continúa como se encuentra. Fíjense que aquí les puse algunos detalles que están referidos a lo que les acabo de explicar. Por ejemplo, cómo se produce la resolución y ejecución de la de la de la exhibición personal. Es lo que les acabo de decir. Si el juez de la causa, al analizar el informe y los antecedentes del caso, determina que la detención o prisión son ilegales, deberá decretar la libertad de la persona afectada o bien puede ordenar a la autoridad que tenga disposición al agraviado que lo entregue a una tercera persona y fuera designada por el afectado, por el intercomente y en un lugar seguro. ¿Qué ocurre? Esto es muy importante. ¿Qué ocurre si existe incumplimiento de la autoridad requerida? Ocurre muy a menudo, lamentablemente. Si durante el trámite de la exhibición personal alguna autoridad o la autoridad requerida ordenar el ocultamiento del detenido o se negare a presentarlo ante el tribunal, incurrirá en el delito de plagio. Fíjense, qué importante. Serán separados de sus cargos y sancionados de conformidad con la ley, de conformidad con el artículo 108. Y me hagan el favor de leerlo, aunque ya hice alusión al mismo aquí. Dice, sanciones a los responsables del ocultamiento del detenido. Las autoridades que ordenaren el ocultamiento del detenido o se negaren a presentarlo al tribunal respectivo o que en cualquier otra forma burlaren la garantía de la exhibición personal, así como los agentes ejecutores incurrirán en el delito de plagio, serán separados de sus cargos y sancionados de conformidad con la ley. Fíjense que ustedes ya estudiaron en teoría del proceso lo que es el sobreseguimiento o el desistimiento. El sobreseguimiento es una forma anormal de terminar un proceso. Cuando se advierte que no hay un delito o que no existe ninguna figura que esté tipificada como tal en la ley, entonces el juez dice aquí no hay delito, no hay un autor. Entonces, sobreseguir el proceso quiere decir archivarlo. O una de las partes, si el agraviado dice, miren yo presenté mi exhibición personal pero desisto de ello, es mentira, yo puse que me estaban torturando pero no es cierto. Pero como puede desistirse en estos casos en base a la presión que ejercen, no se puede hacer eso. Eso está regulado en el artículo 110 de la ley. Dice desistimiento y sobreseguimiento. Las diligencias de exhibición personal no pueden ser sobreseguidas ni se puede desistir de ellas mientras no se localice al detenido agraviado o desaparecido. fíjense que aquí les estoy presentando un esquema muy sencillo, ¿verdad? Lógicamente yo les pido que los artículos que hemos citado, ustedes les den lectura. Pero aquí está compendiado, está sintetizado todo lo que expusimos. La competencia. La competencia... Yo tengo la impresión de que hay un micrófono abierto y les... Les pediría que tenga... Muy bien. La competencia. La competencia, ya la señalamos, está contenida en este documento que... Aludimos a él en el principio. La competencia es la misma que en el amparo, solo que aquí la autoridad suprema no es la Corte de Constitucionalidad, sino que es la Corte Suprema de Justicia. Lo leímos y trajimos a cuenta el artículo 83, ¿verdad? Que es donde dice claramente que la competencia que corresponde a la Corte de Constitucionalidad, en este caso, se ejercerá por la Corte Suprema de Justicia. Luego, la legitimación está en estos artículos. Cualquiera puede plantearlo de la manera más informal posible. Luego, le señalé que presentada la denuncia en forma escrita o verbal, eso está en el artículo 88, entonces se procede de la siguiente manera. Lo acabamos de ver. Se emite un auto de exhibición, entonces se ordena que se presente al detenido, que se presente el expediente que sirvió de base para la aprehensión y se presenta un informe, ¿verdad? Tal y como se lo señalé. Entonces, también les adicioné que si el ofendido reside fuera del perímetro del tribunal o del municipio, entonces se nombra un ejecutor. Es este cuadro grande. Y luego, el juez ejecutor se presenta, realiza la diligencia, levanta un acta y envía un informe. Y el tribunal emite la resolución declarando procedente o improcedente la exhibición personal. Entonces, como ustedes ven, es un trámite muy sencillo y esto obedece la informalidad del trámite a que se está tutelando uno de los bienes más significados de la enciclopedia jurídica, que es la libertad, ¿no? Después de la vida sigue la libertad, aunque son consustanciales, ¿verdad? Porque definitivamente son valores trascendentes y muy significados para el ordenamiento jurídico. Fíjense que en esta época, en esta época del conflicto armado interno, realmente quienes propiciaban el plagio y el secuestro y la desaparición de las personas era el propio Estado, ¿verdad? Porque estábamos en conflicto. Entonces, esa ley fue concebida para ponerle límites a estas actitudes, ¿verdad? Seguramente, regularmente los opositores al régimen se veían perseguidos y se iban, se asilaban, ¿verdad? Se expatriaban ellos mismos, pero si los capturaban era una cosa terrible. Entonces, esa es una ley que responde básicamente a aquellas motivaciones. Pero la motivación es la misma todavía, ¿verdad? Entonces, evitar que se incurra en abusos y en extralimitaciones. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas. A ver, le pregunto a Ari, que siempre participa. Que mándale. Ari, ¿en qué casos se puede promover la exhibición personal de comunidad con el artículo 188? Es el 1.21, 1.22 y 1.23. Claro que sí, Liz. Pues, en la exhibición personal se puede, pues, plantear por cuando alguien se encuentra ilegalmente preso, detenido o cohibido. O bien ya sea amenazado o sufre de vejámenes. Sí. Muchas gracias, Ari. Hoy es usted muy fina. Le agradezco mucho. De nada, Liz. A ver, le pregunto. Bueno, al que quiera participar, por favor. Dígame, licenciado. Muy bien. ¿Y con quién tengo el gusto en este momento? Con Álvaro Coronado. Ah, Álvaro, Álvaro. Muchas gracias. Álvaro, ¿y cuál es el objetivo de la promoción de la exhibición personal? Está en la parte final del artículo. Aquí dicen el número 2. ¿Cuál será el objetivo? En este caso, que se le restituirá a la persona, agravia o se le garantice su respectiva libertad. Sí, bien. Y que se hacen los vejámenes en contra de la persona, ¿verdad? Exactamente. Muchas gracias, Álvaro. Hoy es usted muy fina. ¿Alguna otra persona que quiera intervenir? Sí, Liz, buenas noches. Muchas gracias. ¿Ustedes? Francela, Liz. Ah, Francela. Muchas gracias, Francela. Francela, mire, y es en este presentar la solicitud de exhibición personal en un memorial auxiliado por abogado con todas las formalidades de ley, ¿o no? Es que no le escuché bien y se lo oí como trabado, disculpe. No, sí, disculpe. Y ahora me está viendo mejor. Sí, Liz, perdón, es que se le... como que... o es mi internet, creo yo. No, puede ser la mía también, ¿verdad, Francela? Francela, mire, el planteamiento de la exhibición personal debe ser muy formalista, debe ser auxiliado por abogado, debe formularse en un memorial o no. Eso está en el artículo 85. Ah, sí, el que acabamos de leer. Sí. ¿Puedo ayudarle a la compañera, Liz? Permítame un momento. ¿Se lo lea oír? ¿El francés? Sí, se lo puedo leer. Por favor, léamelo, sí. Hice el 85, legitimación para pedir la exhibición personal. La exhibición personal puede pedirse por escrito, por teléfono o verbalmente, por agraveado o por cualquier otra persona sin necesidad de acreditar representación alguna y sin sujeción o formalidades de ninguna clase. O sea que no es necesario un abogado. No, no es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero hubo una dama que gentilmente estaba interviniendo. ¿Quién era? Yo, Ari. Ari, muchas gracias. Ari, mire, por favor, ¿cuáles son los tres primeros pasos o cuáles son los pasos de trámite de la interposición que están regulados en el artículo 88? Sí, el primer paso sería la presentación o la solicitud. La segunda, la autoridad debe acompañar en original y copia el... El expediente, ¿no? El proceso, sí, el expediente. Y la tres, que hubiera y rinda informe detallado sobre los hechos que motivaron con el mismo. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy muy agradecido con las personas que intervienen. Son ustedes muy amables y gentiles. Lo deseable sería que participáramos la mayor cantidad de personas, ¿verdad? Es importante, pero bueno, poco a poco lo vamos a ir concretando. Yo les deseo que descansen, que tengan muy buena noche. Y, ah, les quería comentar algún detalle. Fíjense que es lo relacionado con los exámenes. Nosotros, nuestra coordinación todavía no tiene fechas, pero la fecha general es a partir del día 3 de octubre. Entonces, dentro de ese lapso, creo que son del 3 al 12 o algo así, se van a realizar los exámenes. Debemos estar nosotros ya entendidos de eso. Ustedes ya tienen su cuestionario. Así es que les deseo muy buena noche y que descansen. Y les reitero mi gratitud a quienes intervinieron tan espontáneamente como lo hacen. Que tengan buena noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Plantéemela, plantéemela. ¿Quién es? Es Francela, perdón. Ah, Francela, por favor. Es sobre, como ya estamos realizando el pago de la primera retrasada. Entonces, no sé si se lo enviamos directamente a Sonia o se lo enviamos a un correo. Fíjense que ese era el otro detalle. Francela, por cierto, me sorprende que usted tenga retrasada. Fíjense que yo, no es que las haya dejado, sino que como yo había dejado filosofía y me fui a escuela, entonces no me puede realizar el examen. Miren, les quiero pedir un favor. Fíjense que hay por ahí alguna manifestación para no... Las autoridades determinaron que nos mandaran una copia del recibo, ¿verdad? Entonces, mañana se los confirmamos. Sonia se los va a confirmar por un mensaje. Porque todavía existían hoy en la tarde algunas inconformidades. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, ¿verdad? Pero algunos profesores, algún profesor creo que fue el que dijo, o profesora, que orgulló que no éramos agentes de tesorería. Pero en realidad, pues esa es una actitud un poco colaborativa, ¿verdad? Porque lo que ocurre es que hemos vivido una situación irregular. Entonces, Francela, si usted me permite, mañana lo confirmo. A ver cómo resolvieron el planteamiento de esta persona para no asumir conductas que pueden revocarse, ¿verdad? Entonces, mañana les mandamos un mensaje y si es así, me hacen favor de enviárselo a Sonia si fueran tan fin. Sí, como la nota ya las tenemos, lo... ¿Ah, ya la tienen? Sí, porque usted publicó... Ah, bueno, ah, no, la nota... Ajá, lo que pasa es que esa es para que ya... Para que podamos incorporarla a las listas oficiales, exactamente. Sí, exacto. Entonces, gracias, licenciado, muy amable. Vaya, Francela, que descansen, pues. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.